Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un jueves más a Agora, el magazín de Manzanares 10 Televisión, que regresa hoy en su cuarta entrega de la quinta temporada y seguimos con las mismas ganas de seguir ofreciéndoles muchos contenidos que espero que les gusten tanto como a nosotros hacerlo, donde hoy, por cierto, ya les avanzamos, vuelve una de nuestras secciones estrella, fuera de carta, que como saben realizamos en colaboración con la Asociación Gastronómica y Cultural La Almorta. Es una de las cositas que les traemos hoy junto con otras que avanzamos ya en nuestro sumario. Leticia Moya, bibliotecaria de Pueblo, nos trae lecturas recomendadas desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Repasamos con José Carlos Naranjo la agenda cultural de los próximos días. Vuelve la sección fuera de carta en colaboración con la Asociación Gastronómica y Cultural La Almorta, que sigue ofreciéndonos recetas de cocina tradicional. Y en nuestra entrevista estaremos con Juan Carlos Cabeza Cachola, con el que hablaremos del arte de ser payaso y cómo lo que él llama Reisotopía, nos puede ayudar a curar el alma. Pues después de avanzar en nuestro sumario los contenidos que les traemos en este cuarto ahora de la quinta temporada, vamos ya con la primera sección que nos la trae como cada semana nuestra querida bibliotecaria de Pueblo, Leticia Moya, desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Buenas, soy Leticia de la Biblioteca Municipal Lope de Vega, la bibliotecaria de Pueblo y una semana más estoy aquí con nuestras recomendaciones y quiero empezar haciendo un recorrido por los libros que estamos leyendo en los tres clubes de lectura. En el club de lectura de los miércoles estamos leyendo la última obra de Manuel Vicente, una historia particular. No os puedo hablar mucho de ella porque todavía no me ha dado tiempo a empezarla, pero tiene una pintaza. Cuando estuvimos seleccionando, varias personas no lo recomendaron. Dijimos, bueno, pues ya que también es novedad que muchas veces también apetece en los clubes leer últimas publicaciones. Entonces, en el de los miércoles estamos leyendo una historia particular de Manuel Vicente. De este autor yo he leído El jardín de Villa Valeria y me gustó mucho porque nos muestra la España de aquella época. Entonces, este libro nuevo va por el mismo camino, nos muestra la realidad de la sociedad española. Por otro lado, tenemos el club de lectura de los martes, que es el club de las veteranas. Lo digo en femenino porque hay más mujeres que hombres. En cambio, en el de los miércoles estamos de mitad y mitad y están leyendo la desaparición de Julia Phyllis. Como su nombre dice, ya vemos que es algo de intriga. Es una desaparición que irá poco a poco narrando y se irá solucionando. Bueno, este también, si lo queréis, próximamente va a estar en la biblioteca para préstamo. En el club de lectura del centro de mayores, porque allí también tenemos otro club, que este es en su segundo año, hemos elegido Riña de Gatos de Eduardo Mendoza. Igual, cuenta la historia de España en la década de los 30-40. Entonces, también este tengo que también que empezarlo a leer. Os digo, las elecciones que hacemos en los clubes de lectura siempre pedimos opinión para ver qué les gusta o qué han leído y nos recomiendan. Entonces, este, al igual que el otro, son recomendaciones que nos han dicho que les ha gustado un montón y, además, aquí en la biblioteca es cierto que este libro se ha prestado. ¿Cómo seleccionamos? Que también es otra cosa que me gustaría explicaros. Las dos monitores que estamos en los clubes, cuando seleccionamos, no es una tarea fácil, porque hay que buscar que de un lote haya en otras bibliotecas 20 o 22 ejemplares, que tenga interés, que al comentarlo le podamos sacar, porque se dice chicha. Entonces, también utilizamos otros recursos que tenemos aquí en la biblioteca y que si alguno o alguna queréis ojear es, por ejemplo, este libro, el libro de la literatura. En él, pues nos va hablando de los clásicos y te los va exponiendo y tú vas viendo no sólo el trama, sino los temas que toca y cómo se pueden abordar, qué se puede comentar. Yo creo que éste lo utilizamos para comentar el Gran Gatsby hace unas semanas y funcionó muy bien. Por eso está éste y luego hay el otro que es los mini libros que tienes que leer antes de morir, para cuando no sepamos qué leer, estos libros de referencia son muy buenos y nos pueden ayudar. Por otro lado, os quiero recomendar, como no, de la sección infantil. En esta ocasión os voy a recomendar una editorial muy curiosa y dentro de esa editorial, que se llama Lata de Sal, una colección que tiene de gatos, sí, de Michis, dedicada. Aquí tenemos unos cuantos, pero hay muchos más. Y peculiaridades de esta editorial, que tiene ediciones muy cuidadas, que aparte de la historia, nosotros cuando abrimos, aquí en La Guarda, vamos a encontrar un sobrecito con información. Este, como transcurre en 1984, te dice, se escribió este libro, nació Victoria Ana, primer bebé probeta en España. Te va dando información, por ejemplo, Ángel Nieto ganó su último campeonato del mundo. Te va dando todas las efemérides del año del que se escribió el libro y luego te habla, tanto de la autora como de la ilustradora. Entonces yo creo que una edición que te muestra esta información es muy buena. Y aparte de eso, que esta es de los Michis, que ahora todo el mundo nos gustan los gatos, los perros, yo creo que también tanto para adultos como para pequeños es buena opción. Y por último, no me quiero olvidar de la sección juvenil, que algún día he recomendado algo y ya me están pidiendo más. Os voy a recomendar a un autor, un autor que tanto lo pueden leer los jóvenes como los mayores. En la sala de adultos tenemos Los Elegidos, que es de Dano López, muy interesante, muy recomendable. Y en la sala juvenil tenemos por un lado La Edad de la Ira y Las Durmientes. Yo creo que es un autor que tanto para jóvenes como para mayores nos proporciona buena lectura. Y bueno, hoy he venido cargada de lecturas, de recomendaciones. Ya nos vemos la próxima semana. Pues después de nuestra recomendación literaria desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega, vamos ahora con nuestro habitual repaso de la Agenda Cultural de los Próximos Días, que como siempre nos lo trae José Carlos Naranjo. Jocán, bienvenido. Muy buenas. Y muchas gracias una semana más por estar aquí en Ágora para contarnos lo que se nos viene estos días, que no es poco. No es poco, tenemos además citas para todos los gustos. Si te parece, Irene, empezamos con el Templo de la Cultura de Manzanares, como lo solemos llamar, ese gran teatro. Que tenemos además uno de esos días que yo creo que está marcado en el calendario, porque es muy habitual que vaya a Cidio, que hablamos del Grupo de Teatro de Manzanares, estrene una nueva obra. Y vamos a tener además un doble pase, porque el viernes a las 8 y media de la tarde y el sábado a las 8, podremos disfrutar de Los Últimos Días de Isabel, una obra de teatro histórico escrita y dirigida por Cristóbal del Río, el Grupo Manzanares, vamos a verlo de una forma diferente, porque su habitual registro cómico se deja atrás para contarnos los momentos finales de la Reina Isabel de Castilla. Las entradas sobrantes, si no has tenido la oportunidad de comprarlas en venta anticipada, las puedes adquirir en las taquillas del teatro los días de la representación desde las 6 de la tarde. Y como decimos, pues un montaje de vaya a Cidio más, que seguramente congrega a mucha gente en el gran teatro. Pues sí, daros prisa, porque es verdad que nos consta que la venta anticipada ha tenido mucho éxito, no sé si queden muchas para taquilla, pero bueno, siempre es una cita a la que acude el público en masa para arropar a este grupo manzanareño y a ver con qué nos sorprenden en este caso, con este cambio de, con este giro de su registro. Es una de las citas, estas dos las que tenemos el fin de semana así como más destacadas, pero tenemos también cositas en la Casa de Cultura. Sí, pues como hemos dicho, tenemos doble cita en el gran teatro y también tenemos doble cita en la Casa de Cultura, en este caso con dos eventos. El primero que te voy a contar Irene es el sábado por la tarde, que también es tradicional por estas fechas y es que es el desfile solidario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Va a ser este sábado a las 6 de la tarde y va a celebrar su quinta edición ya. Como sabes, está organizada por Elegance Manzanares, un negocio local que presta su ropa y complementos para esta actividad. Aparte de ver el desfile de moda, que es lo principal, también vamos a disfrutar con la actuación del Ensemble de la Asociación Museo Cultural Julián Sánchez Maroto. Y como este desfile, como decimos, es solidario, tiene un precio simbólico de la entrada de 5 euros, que irá a financiar los proyectos de la Asociación Manzana Areña. Y si las quieres adquirir y si todavía no lo has hecho, puedes ponerte en contacto con cualquier integrante de la asociación, con el negocio Elegance, o también el propio sábado en la taquilla de Casa de Cultura antes de las 6 de la tarde. Y además me han dicho que va a tener una presentadora estelar. Bueno, lo de estelar no lo sé, es de las pocas que hay, yo creo. Pero bueno, ahí estaremos para disfrutar de este acto, que como tú decías, es una tradición ya en el calendario, y además por una buena causa, en la que estamos todos muy comprometidos, y que esperemos que algún día no tengamos que hablar de ella. Esta es una de las cosas que nos esperan este fin de semana en la Casa de Cultura, pero me decías, doble cita, el domingo también tenemos otra. Sí, el domingo también por la tarde, en este caso, tenemos con otro evento que poco a poco se va haciendo su hueco en el calendario. Va a ser a las 7 de la tarde la cuarta edición, también de las Jornadas de Música, Poesía y Canto Coral, que organiza la Coral Polifónica Mater Asunta, que después del encuentro coral del otro día sigue con la actividad. En esta ocasión se va a concentrar en un día, en diferencia de las anteriores ediciones. Va a estar presentado por Silvia Cedebrial, y en este recital podremos disfrutar de las actuaciones de Airen, de la Coral Mater Asunta, de Quintas Paralelas y de Las Otos Van. Y como siempre habrá rapsodas, en este caso van a ser Gema Ballesteros, Julián García Cervicón y Cayetano Inarejos. La entrada, en este caso gratuita, con invitación, que la podéis recoger en la oficina de turismo, en el Centro Cultural Ciga de Manzanares, en horario de 6 a 7 de la tarde, y también en la taquilla de Casa de Cultura, desde dos horas antes de que comience, así que desde las 5 a las 7 tenemos las jornadas. Pues ahí tenemos un poco la agenda principal del fin de semana, pero hay otros actos también, otro acto en este caso, que también se va a dar cita este fin de semana. Sí, el sábado por la mañana, además en un lugar que no es muy habitual en la programación cultural, pero que yo tengo que confesar, tengo que ganar de ir, que todavía no he pascado a la cueva del Centro Cultural Ciga de Manzanares. Mira que llevo años ya aquí en Manzanares. Pues en este caso, el sábado a las 12, vamos a tener allí, organizado por la asociación ACICATE, la presentación del libro Un ataúd enorme y otros relatos, de Matías Ignacio Martínez Armero. Un libro que relata historias de las crueldades e injusticias que oculta la historia de todos los tiempos o historia de los presagios que se cumplen, como la de un niño de prodigiosa curiosidad que descubre el secreto que esconde una vieja y lo brega a casa, la de una mujer que se enfrenta a los difíciles interrogantes que el amor encierra, o la de un loro que habla, canta y recuerda el pasado. Bueno, pues tiene buena pinta este libro y también, como tú nos decías, también el plan, yo creo que es muy atractivo poder conocer esta cueva que ya se ha convertido en la sede de la asociación ACICATE, en el Centro Cultural Ciga de Manzanares, un espacio emblemático y que seguro que, bueno, pues que van a poder disfrutar todos los que allí acudan. Y vamos a hablar de la próxima semana, Jocan, porque tenemos algunas actividades que se van a dar cita antes de nuestro próximo Agora y hay que recordarlas para que nadie se las pierda. Sí, ya visitamos la Biblioteca Pública Municipal Opedevea, que habéis visto a Leticia hace un ratito, pues Leticia aseguro que el próximo miércoles va a tener una tarde muy intensa porque tiene varios actos. Ese miércoles, que además es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, se ha organizado en la sala infantil una tarde de juegos de mesa en familia, allí en la biblioteca, está organizada a través del área de educación. Y vamos a tener en este caso dos turnos, porque a las cuatro y media de la tarde va a estar dirigida para familias con niños y niñas de 4 a 7 años y a las 6 de la tarde para familias con niños y niñas de 8 a 10. Las inscripciones se pueden realizar en el mostrador de la sala infantil a partir de mañana viernes. Y como decimos, va a ser una tarde intensa en la biblioteca porque es el miércoles a las 8, pero en el salón de actos vamos a tener la inauguración del cuarto ciclo de conferencias de la Universidad Popular, ya sabéis que se llama Aula Abierta, en este caso titulada El Folclore en los Medios de Comunicación. Este acto, también organizado por AIREN, va a servir para entregar su premio, el Rondador 2024, al director del programa de Radio 3, Tarataña, Fernando Iñiguez, que será el encargado de ofrecer esa ponencia que seguro que es interesantísima como todas. Pues comienza este ciclo del Aula Abierta de la Universidad Popular y para hablar de Medios de Comunicación, que es un tema que todavía no se había tratado en este Aula Abierta, que sabéis que está dedicada al folclore, a las tradiciones y a la cultura, pues ahora vamos a conocer a través de este periodista pues cómo se desarrolla este programa dedicado a la música y concretamente que va a recibir este Rondador 2024. Y seguimos porque tenemos cine también la próxima semana. Seguro que lo estabas echando en falta y la gente en casa, porque Manzanaes son muy cinéfilos y además la semana que viene tenemos una doble cita con el cine y además con un ciclo de la Semana del Cine Español en el Gran Teatro. El miércoles a las 8 y cuarto de la tarde vamos a poder ver La Virgen Roja. Hildegard es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y en uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegard comienza a experimentar la libertad y Aurora pues teme perder el control sobre su hija. Eso el miércoles. Y tenemos una doble cita como decimos porque al día siguiente también en el Gran Teatro y también a las 8 y cuarto vamos a poder ver La Infiltrada, que está basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, seudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía Nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años. Cuando contaba con apenas 20, la joven consiguió adentrarse en la izquierda Berchale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Es la historia de una mujer valiente que cambió su vida para intentar salvarla de otros. Bueno, pues dos historias de mujeres dentro de esta semana del cine español y de mujeres muy interesantes, dos historias muy potentes y además con grandes actrices españolas al frente, así que bueno, yo no me lo voy a perder y animamos también a todo el mundo a que disfrute. Además que, bueno, el cine aquí en Manzanaez, ya lo sabemos, es muy asequible. En este caso son 5 euros en el Gran Teatro y bueno, yo creo que no hay excusa para perdérselo y en un espacio tan especial como es esta sala de cine de nuestro Gran Teatro. Da gusto ver películas allí, la verdad. Así que ya que lo tenemos aquí, no hay que irse a otras localidades, aprovechemos y disfrutemos también ahora que tenemos la excusa de las mejores películas del cine español. Pues, Jocar, muchas gracias por este menú cultural que nos has ofrecido y ahora vamos con otro menú. ¿Cómo andas de hambre tú? Pues ahora mismo es la hora de cenar, así que a ver qué me enseñas. Pues vas a despertar bien el paladar ahora porque tenemos por fin, muchas gracias José Carlos Naranjo por la agenda, ahora vamos con otra sección que vuelve ahora como hemos avanzado en nuestro sumario que es fuera de carta, que ya sabéis que la realizamos en colaboración con la Asociación Gastronómica y Cultural La Almorta y hoy nos traen otra receta tradicional y en este caso, para no equivocarme, verdinas con rape y gambones. Eso tiene muy buena pinta y seguro que sabe mejor. Vamos a ver esta receta que nos trae La Almorta. Empezamos una nueva temporada de la Asociación La Almorta para preparar platos que os pueden venir muy bien y que yo creo que al final salen muy ricos y es el fin principal nuestro de que los disfrutéis. Hoy vamos a hacer unas verdinas con rape y gambones. Las verdinas, no sé si las conocéis, todo el mundo no las conoce, hay mucha gente que las conoce. Es una especie de alubia que se planta en mayo y que cuando ya está fresca pero está verde, se recoge y entonces se hace. Normalmente esta se hace en llanes, se planta en llanes. Es desde allí de Asturias y normalmente se suele hacer con pescado. Se suele hacer con rape, se suele hacer con sepias, se suele hacer con gambones, se suele hacer con gamba y nosotros hoy vamos a hacer unas verdinas con rape y gambones. La forma de hacerla es igual que cualquier alubia. Las tenemos que poner una noche antes en agua. Como veis, aquí las tenemos puestas en agua, que las hemos tenido toda la noche y estas que también ha estado, si a lo mejor os dais cuenta que están un poco infladas, un poco hinchadas, porque las hemos tenido en agua. Pero bueno, las que vamos a utilizar son estas. Pues nada, los productos que vamos a utilizar, pues como siempre, aceite, sal, ajo, la verdina, puerro, cebolla, perejil, laurel, un fumé de caldo que hemos hecho, que hemos hecho con la cabeza de rape, con una espina de merruza y con una espina de salmón. Luego las cabezas vamos a utilizar el brandy y lo que vamos a hacer y ajo. Y lo que vamos a hacer es empezar a hacerlo. ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer es preparar el cocinio de la patina. Le vamos a poner dos cebollas y dos puerros. Vamos a cortar el rape. Los trozos de rape que vamos a preparar pues no tienen que ser muy grandes, que van a ser más o menos la cuchara y coman dos o tres verdinas. O van a ser más o menos la cuchara. Lo que se me permite es que, además de ir cociendo las verdinas, el rape lo que vamos a hacer es hacer una salsa verde. Y una vez que el rape esté hecho de salsa verde, al final de la cocción de las verdinas la vamos a incorporar al ponchero. ¿Vale? Además, los gambones se incorporan también al final, pero con las cabezas y los cuerpos vamos a hacer una especie de aceite que se van a freír, se le va a echar brandy y luego se van a triturar y ese caldo que sale con un poquito de aceite es lo que al final, a la hora de servir la verdina, la vamos a presentar con mucho reón de aceite, con el gambón que lo vamos a sellar previamente y al frate que va a estar dentro de las verdinas. ¿Sellamos los gambones? Vamos a sellar los gambones. ¿Con un poquito de aceite? Simplemente es echarle un poquito de aceite a sartén y lo que sellamos es un poquito vuelta y vuelta los gambones. Cuanto más crudo esté, mejor es. Y ahora en este aceite que le ha quedado, lo que vamos a hacer es hacer una especie de aceite que luego se va a incorporar al final en el plato. Vamos a que se hagan, las vamos a plantear con un poquito de coñac y luego esa salsa que va a quedar es la que vamos a echar en los platos con las verdinas y con los lácteos. Es una especie de salsa que le da un sabor además a las verdinas que está increíble. Vamos a sacarle todo el jugo posible a las cabezas. Esto si no tenéis un aplastapapas pues con un tenedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Sor� al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para los recitados! ¡Suscríbete al canal! Ahora una vez que veamos que la verdura que hemos puesto ahí está más o menos hecha, la vamos a sacar y en la turmí la vamos a triturar para luego e incorporarla a las verduras. Vamos a ver, con las paves, como siempre no lo hemos quitado, pero lo hemos hecho dos veces, los niños asustaron, se llaman así porque lo que se hace es que se echa agua o caldo frío cuando están cociendo y entonces... dejan de cocer y vuelven otra vez el proceso a cocer. Entonces lo que hacen las pepinas o las paves o las ayubias, lo que estemos haciendo, lo que hacen es que se van haciendo poco a poco y quedan en su lugar. Es un momento mejor. Ahora, como veis, el rape no está del todo hecho, entonces le vamos a incorporar la salsa verde que hemos hecho. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo van las verduras y las verduras que tenemos, el rap, el puerro y las cebollas, los vamos a sacar y los vamos a triturar para luego echárselas aquí para que quese un poco el caldo. Vamos a proceder a sacar las cebollas y los trozos de puerro, le vamos a echar un poquito de caldo y los vamos a triturar en el atún y luego se los vamos a incorporar a las verdinas para que estén. Como veis, no las hemos salado todavía. Ahora después las probaremos a ver cómo van de cocción y cómo van de sal e iremos rectificando qué es lo que hacemos si le echamos más sal, si no le echamos o si tenemos que esperar más, porque tenemos que esperar menos a que se cueza. ¡Gracias! Bueno, como veis, después de tres horas las verdinas se han hecho perfectamente. Hemos añadido el rape y ahora vamos a añadir los gambones. ¿Vale? Nosotros la presentación la hacemos así. Esto tiene 20.000 formas de presentarse y todas son buenas. ¿Vale? Le puedes los gambones. No hace falta hacerle el aceite este, pero que bueno, que nosotros lo hacemos así. Incorpórale cuatro gambones. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues llega el momento de nuestra entrevista en este cuarto ahora de la quinta temporada y hoy vamos a hablar de hacer el payaso en el mejor sentido de la palabra y lo vamos a hacer con un profesional de esta disciplina, Juan Carlos Cabeza, Cachola Clown, que lo tenemos ya por aquí preparado y le vamos a dar la bienvenida. Lo van a conocer enseguida porque ha amenizado muchos de los momentos de manzanares en festejos, actos culturales, desde el carnaval como maestro de ceremonias, también diferentes talleres de los que hablaremos hoy con él y esa palabra, la risotopía, que queremos que nos explique en qué consiste. Le vamos a saludar ya, Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme a poder compartir en este momento y en este espacio, claro. Pues vamos a empezar por el principio. Hemos dicho al inicio que hoy vamos a hablar de lo que es hacer el payaso, del trabajo, del clown. Así que lo primero que te voy a preguntar es eso, ¿qué es el clown? Bueno, pues el clown, qué pregunta más... porque cada maestro el clown es una cosa distinta, al final es una cosa muy personal. Podemos decir que el clown es un personaje encarnado por un actor, el cual pues expresa con total vulnerabilidad todas sus emociones, toda su esencia. Entonces, básicamente es eso. A mí me gusta mucho una frase que es el tipo que va de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Porque ahí es donde se muestra totalmente... esta frase no es de clown, esta es de Winston Churchill, que dice que el éxito es de fracaso en fracaso, pero no la aplicamos en clown, porque un clown nunca tiene miedo a afrontarse ante el fracaso. Entonces podemos decir que es ese personaje, ese tipejo, que va de fracaso en fracaso, pero con ese entusiasmo, porque para el clown lo importante no es la meta, sino el camino. Pues ahora vamos a hablar de ese camino, pero también quería comentar contigo algo, porque clown, para quienes no lo sepan o no manejan el inglés, es payaso en inglés, y payaso tradicionalmente es un término que ha estado muy denostado, que se ha utilizado prácticamente como un insulto, pero quienes os dedicáis a ello, lo reivindicáis ese término. ¿Por qué crees que ha estado tan denostado y por qué vosotros os habéis reapropiado de esa palabra para llevarla en positivo? Bueno, pues payaso, pues socialmente siempre ha descrito a una persona que es un patán, mete patas, una persona que en momentos tiene que estar serio y resulta que no lo está, expresa sin ningún tipo de filtro en momentos inadecuados lo que piensa. Y entonces, claro, eso en ciertas circunstancias, pues no gusta, no gusta porque no es el momento tampoco de expresar en ese momento que alguien te suelte cualquier cosa. Entonces todos los que nos dedicamos al clown, en un principio, tenemos que hacer un ejercicio de reconciliación con la palabra payaso, porque, claro, socialmente, pues como dices, eres un payaso, ¿no? Es ese insulto despectivo de, eres un papanatas, no eres un don nadie, eres un, pues eso, lo que he explicado antes. Entonces tenemos que hacer los que nos dedicamos un trabajo para decir, no, payaso es aquel personaje que más allá de que lo socialmente pueda meter la pata en un momento inapropiado, pues es el que expresa lo que es exponiéndose con tal vulnerabilidad que luego el payaso es totalmente atacado por la sociedad, o el verdadero payaso. Entonces nosotros al principio llamamos clown, ¿no? Para decir, no, no, no soy payaso, soy clown. Pero poco a poco, según vas ejerciendo la profesión y demás, pues oye, hay que ser payaso, un poquito más payaso en esta vida y ayudar a que los demás también conozcan a su payaso, que muchas veces es ese niño y esa niña interior que tenemos todos dentro. Y tenemos olvidado, pues, por las circunstancias de la vida, por las circunstancias sociales, por problemas, porque nos han dicho no hagas esto, no hagas lo otro, nos han educado muchas veces capándonos, pues esa creatividad y esa espontaneidad. Bueno, además el objetivo de todo ello es la risa, que ahora hablaremos de ese poder sanatorio que tiene y provocarla en el espectador, ¿no? Que yo creo que no puede haber oficio más bonito que el hacer reír a quienes tienes enfrente y hacerles, bueno, pues que encuentren, como tú nos decías, ese niño, esa niña interior. Lejos de lo que pueda parecer, ser clown implica o conlleva una formación previa y en la que tú, bueno, pues también has trabajado durante muchos años. ¿Qué crees que te ha aportado esta formación y por qué crees que es importante trabajarla desde el inicio, desde la base? Vale, pues a mí, bueno, trabajarla... A nadie nos gusta trabajar. Yo cambio la palabra trabajar por experimentar, por aprender. El clown llegó en un momento en mi vida donde yo estaba pasando, pues, un momento delicado, pues, por la circunstancia de los seres humanos, llega un momento en que te crees que tu vida está totalmente ordenada, colocada y demás, y vino un hecho que para mí fue un impas de cambiar la manera y no sabía. Llevo muchos años en Lazarillo y siempre me ha gustado el teatro y no sé por qué empezó a venirme la palabra clown y empezaba a ver clown en sitios y a mí nunca me había llamado la atención, no sabía lo que era. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar en Madrid escuelas de clown y me empecé a formar. Empecé a descubrir este bonito mundo. O sea, ya no es que es a nivel actoral un arte, un arte teatral, sino a nivel personal. Ese fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, esas ganas de sacar esa fuerza que tenemos todos para afrontar los miedos y para poder crear y saber que aunque te equivoques está bien, que es un aprendizaje y eso es lo que hace con el clown. Entonces estuve en varias escuelas de Madrid, en la Ecéntrica, en la B202, con Fausto Ansaldi, con José Píriz, en la Nubo Colombier, en la Casa de los Jacintos también, con los maestros de allí. Y fue un descubrimiento que yo dije, ala, esto lo tiene que conocer más gente. Entonces primero lo apliqué en mí para poder luego crear mis talleres, mis cursos del arte de ser payaso y todo lo demás que, bueno, ya te explico que es un compendio de un todo. Ahora hablaremos detalladamente de todos estos proyectos que tienes y que se engloban dentro de, podemos decir, tu proyecto personal y profesional en el que tú has acuñado el término risotopía, que es un término que también da nombre a tu proyecto. Tenemos una web risotopia.org que invitamos también a todo el mundo a visitarla. Lo primero, ¿a qué hace referencia este término? Bueno, yo, este término, a ver, yo me formé en Madrid como risoterapeuta transpersonal y fue un año entero de formación y más luego, pues todo lo que llevaba ya en mi mochila de aprendizaje, también decía risoterapia. Pero, pues, terapia, digo, esto de terapia parece que estoy enfermo y necesito ir a terapia, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacerlo como una utopía, como un viaje hacia un destino que tenga una finalidad? Entonces se creó, de ahí nació risotopía, que es el estado utópico de la risa. Ya no es en risoterapia que hacemos la risa ejercitada, sino que es más allá de eso, es buscar la felicidad. No sé, es como yo digo, en nuestra vida nos pasan muchas cosas y muchas veces tenemos clavos que tenemos, yo le llamo tornillos, entonces cuando te metes en el mundo del crecimiento personal, encuentras un montón de herramientas que te dicen, herramientas para curar la ansiedad, para no sé, para todo. Y sí que es verdad que yo lo veo como una ferretería. Tenemos un tornillo cada persona y existe una herramienta para quitar ese tornillo que tenemos ahí clavado. Lo difícil, encontrar la herramienta oportuna, porque hay herramientas de mil tipos, destornilladores de mil tipos, que si la cabeza cuadrada, que si la cabeza hexagonal, que si la cabeza de estrella, que si de ranura, que... Entonces tú vas a quitar un tornillo con la cabeza hexagonal y utilizas uno de ranura y probablemente o no puedas sacarlo o te cueste mucho. Entonces este camino, este viaje, pues lo que te permite es que tú vayas experimentando y no tengas miedo a experimentar y a crecer como persona en conocimiento para quitarnos esos tornillos que muchas veces dices, con una pastilla me lo quito. Y al final lo que la pastilla no te lo quita, el tornillo sigue así. Cuando te das cuenta que tienes el tornillo, te tienes que tomar otra pastilla. Entonces Risa Utopía nació de eso, como el camino hacia la utopía de la felicidad, como ese viaje, ese interno de decir, lo voy a conseguir. Hacer un poco de la risa una forma de vida, que es lo que tú has conseguido hacer a través de diferentes proyectos y ese camino personal donde encontrar esa utopía que no es tal y que se puede conseguir a través de la risa. Y como decíamos, este proyecto engloba muchísimas actividades diferentes, talleres, experiencias, espectáculos. Y yo quiero empezar hablando de la parte formativa que tú llevas a cabo. Por ejemplo, tenemos el curso intensivo El Arte de Ser Payaso. Y me gustaría que hablaras de él y a quién va dirigido, porque quien lo vea quizá puede entender que solo quien quiera dedicarse al clown ha de formar parte de este taller, pero todos tenemos que encontrar, como tú nos decías al inicio, ese payaso que tenemos y ese niño, esa niña interior. Pues sí, El Arte de Ser Payaso es un curso intensivo. El Arte de Ser Payaso es de sábado y domingo entero, bueno, entero hasta mediodía el domingo, porque mucha gente lo suelo impartir en Almagro, en el teatro de la veleta, y viene mucha gente de fuera y por desplazamientos y demás, para luego poder volver a su casa, tengo que cortar el domingo porque si no, nos estudiaríamos también el domingo entero. El Arte de Ser Payaso es un curso que está enfocado a todo tipo de personas, ya no solo a actores o actrices, sino a todas las personas que quieran experimentar, bueno, no experimentar, sino conocerse, conocerse más desde el juego, desde el disfrute, desde el fracaso, desde la risa también. Yo creo que todo es jugar, en esta vida también todo es un juego, y muchas veces lo que nos pasa es que nos paramos por las pérdidas que podemos tener. Y a lo mejor nos estamos perdiendo mucho. Entonces, en el Arte de Ser Payaso, doy la oportunidad de que la gente experimente que se equivoque. Equivócate, a ver qué pasa. Te puedo decir que me han venido desde actrices, actores, me han venido enfermeras y docentes, inspectores de educación, me vino una chica inspectora de educación que decía, Juanín, que ya veo la vida de... o sea, tengo una herramienta más para poder hacer mi trabajo incluso. Entonces, el Arte de Ser Payaso es sacar, sobre todo, esa niña y ese disfrute entero, y más con intensivo. O sea, no es... voy dos horas, estoy dos horas, y me voy a mi casa, y... ¡ay, qué bonito, qué bien me siento! Pero ahí es que te llevas, como digo yo, un traje bien puesto. Y en ese disfrute, en ese jugar que tú nos decías, hay que quitarse muchas capas, ¿no? Porque cuando llegamos, normalmente todas las personas que llevamos una vida, pues como la que lleva la mayoría de la gente, ajetreada, de obligaciones, de ser serios siempre, porque parece que así nos va a ir mejor, cuando uno llega a ese taller o a todos los demás que desempeñas, imagino que tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? De quitarse capas de encima y mirar muy hacia adentro. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue con ilusión, y mostrándote tú primero, y haciendo despejo a los demás. Cuando empiezo el curso, la primera etapa es buscar la esencia, nuestra esencia, y es ahí donde dices tú todas las capas que llevamos, como las cebollas. Entonces, propongo juegos sencillos, incluso que nos recuerdan a la infancia, y luego con la observación que pasa cuando me equivoco, que me pongo el traje de guerrera o de guerrero, y digo, me he equivocado, y esa frustración. Entonces lo que hacemos en la primera sesión, sobre todo por la mañana, es quitar capas, quitar capas, quitar capas, con el juego, también con teoría, porque también es importante, no es, voy a un curso, me viene una persona que no conozco quién soy, me dice que me ponga a hacer esto, este está loco. O sea, hay una explicación, hay una base, se da información al cerebro, que es decir, qué es lo que voy a hacer, y qué es lo que me están diciendo que haga, y cuál es su finalidad. Sobre todo las personas, necesitamos conocer la finalidad de por qué hacemos las cosas. Entonces, con esas premisas, nos vamos quitando esas capas con ese juego, y empezamos a tener la esencia. Y cuando ya noto yo que estamos en modo juego, ya es cuando se puede avanzar. También hago una meditación para volver a esa esencia. Para estar en el momento presente, claro, porque venimos de nuestra vida, ahí, en ese momento, y como digo yo, permitiros este momento. Podéis hacer dos cosas, o poner barreras y no querer permitir, pero ya que habéis pagado, por ello, permitiroslo. A ver qué pasa. Que luego te vas y no te gusta y no quieres volver, estupendo. Que has encontrado una manera y que te ayuda en tu vida, en tu día a día. Pues genial. Que quieres avanzar más. Aquí estamos. Así que... Este es uno de los talleres que impartes, el del arte de ser payaso, y hablábamos también de esa risoterapia reconvertida en risotopía. Que, bueno, qué diferencias hay entre uno y otro, o qué ejercicios son los que se practican en este caso, y cómo se encuentra uno, cómo se consigue que las personas también estén cómodas en la risa. Porque sí, porque a veces necesitamos muchos estímulos para poder desatar esa risa. Bueno, pues la dinámica al principio es la misma, es quitar esas capas que venimos de fuera y permitirnos para poder disfrutar. No es lo mismo el arte de ser payaso que risotopía, porque el arte de ser payaso tiene una finalidad, es conocer el payaso. Risotopía es generar lo que son las hormonas de la felicidad, esos neurotransmisores que, naturalmente, nosotros segregamos con la risa, la dopamina, serotonina, oxitocina, la adrenalina, y se practica también la risa ejercitada. Nosotros tenemos lo que son las neuronas espejo, que muchas veces tú vas, o sea, vamos a los talleres, es un taller de tres horas o dos horas, según quien me contrate o quien me llame, pues lo hacemos de dos horas, tres horas, nos adecuamos a los horarios, y empezamos también a buscar esa esencia de la niña, del juego, de ese disfrute y ese permiso. Primero, cuando hago los talleres, lo que busco es el permiso individual de cada persona para entrar en el resto de las dinámicas. Y lo mismo, con información, porque no es lo mismo que vienes, hay que ver, he visto en el centro de una mujer un taller de risotopía. Ah, pues me voy a apuntar. Pero claro, mucha gente es desconocedora de lo que es este tipo de talleres. Entonces, este taller es para jugar, para disfrutar, para encontrar ese camino, esa risotopía, esa utopía a la felicidad, y buscar esa pequeña, o no buscar, sino a lo mejor decir, ostras, que me hace falta algo en mi vida para ser feliz, que me he dado cuenta, que no me río con facilidad, que me he dado cuenta de que siempre estoy con el traje de guerrera, de guerrero, que estoy aquí, que me tomo las cosas demasiado en serio, y la vida es para... Hemos venido para disfrutar. Entonces, empezamos con dinámicas también, pues, de juegos para buscar, para ese permiso. Y luego en risotopía lo que hacemos es la risa ejercitada, que es, ya con solo poner la sonrisa en la cara, esto engaña a nuestro cerebro, y nuestro cerebro segrega esos neurotransmisores de la felicidad, esas hormonas. Y a base de juegos, hablo mucho de emociones, en clown también hablo de emociones, pero hablo del conocimiento y de la gestión emocional, de la rueda de las emociones, hago dinámicas con cada una de las emociones, para que sepamos qué nos está pasando y cómo podemos, o cómo debemos actuar en el, pues, en las cosas que nos pasan en la vida diaria. Esto es lo que conocemos como esa inteligencia emocional en la que tú también te has formado, y que, bueno, que está presente en todos estos talleres, que es algo que, podríamos decir, que es una asignatura pendiente, ¿no? Nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones, a identificarlas, y a saber cuándo mostrar una u otra. A veces queremos mostrar enfado y nos mostramos tristes, tenemos muchas veces, estamos un poco perdidos, ¿no?, en este sentido. Sí, es, a ver, yo, aparte de clown, me he formado en ingeniería emocional, que está basado en el metamodelo de análisis transformacional, es un palabra, pero decimos el mat, y es ingeniería emocional, y luego también en psicología positiva. Creo que son herramientas también para lo que yo hago, muy importantes, ya no solo para risoterapeuta, para clown, sino para mi día a día. Durante mi día estoy con muchas personas, y cada una veo que somos de nuestro padre y nuestra madre, con nuestras circunstancias, y nuestros propósitos de vida también. Entonces, la emocionalidad es muy importante. Y hay dos partes, una es el conocimiento emocional, y luego la gestión emocional. Yo puedo saber mucho de emociones, y yo puedo saber... Pero no saber gestionarlas. Claro. Es totalmente distinto, conocimiento emocional. Yo sé que hay emociones, son las emociones primarias, cuáles son las disfunciones emocionales, pero no soy capaz de gestionarlas en mi día a día. Entonces, es muy importante, y muy necesario en esta sociedad hoy en día, y está muy de moda ahora, la gestión emocional, la inteligencia emocional, ya no es la inteligencia artificial, ya es la de uno mismo. Porque muchas veces en esta vida veo que estamos poniendo responsabilidades en los demás, porque nosotros no somos capaces de gestionarlas. Entonces, muchas veces echamos la culpa al otro, cuando a lo mejor somos nosotros los que tenemos que mirar y cambiar. Sí, un ejercicio de mirarse hacia adentro, y aprender también a mirar a los demás, y a entender también sus emociones, a convivir con las emociones propias y las del resto, que muchas veces nos pasa eso, que a lo mejor sentimos una emoción, pero no estamos contando con la emoción del enfrente, y tener esa empatía, que es al final una de las cualidades que cuesta mucho trabajar, pero que una vez que lo consigues, yo creo que se puede vivir mucho mejor en cualquier ámbito, no solo en el ámbito del clown, o como os decías, de la risoterapia, sino en nuestra vida diaria. Esto es un traje, o sea, yo no, como decías antes, yo hago los talleres, pero nadie, o sea, el que quiera profundizar más, el que quiere, hay un compañero mío, que desde aquí le mando un saludo a Carlos, que fíjate, vino a un curso, a un curso mío, y ahora, pues por ejemplo, en este último carnaval, Carlos Infante, Carlos Infante, pues salió conmigo en la presentación del espectáculo, y siempre, a partir de ahí ha salido una cosa muy bonita, y fíjate, ahora, hace poco se fue a Valencia, lo hemos visto todos con sus vídeos, se fue a Valencia, y fracaso, un fracaso, y sin perder el entusiasmo, creando su, o sea, genial, para no irme del tema, cuando vienen a mis talleres, cuando vienen a mis cursos, la finalidad no es ser risoterapeuta, o no es ser payaso, sino es saber gestionar, hay seis emociones, que todos tienen una finalidad, y una situación, o sea, emoción es, la palabra lo dice, en inglés, emotion, ponerse en movimiento, es la respuesta nuestra, ante cualquier estímulo, que nos venga del exterior, entonces, identificar, qué estímulo me viene, en el exterior, en qué situación, me encuentro en la vida, con qué herramientas, cuento, con las, en ingeniería emocional, en MAD, trabajamos seis emociones, el miedo, la tristeza, la rabia, el orgullo, el amor, y la alegría, en una rueda, y saber, la situación, y qué finalidad, tengo que tener, con el uso, de esa emoción, pues, nos ayuda, a comprendernos, y nosotros mejor, incluso, ya no hablamos, de tipología, del ser humano, que también, tenemos nuestra, personalidad, nuestras seis tipologías, que decía, que, el otro día, tuve, en Lazarillo, estamos dando máscara neutra, y tocamos emociones, y les estuve explicando, la tipología, en los personajes, y hay seis tipologías, según cuál es nuestra emoción dominante, y no sabemos por qué, somos como somos, hasta que no te lo explican, entonces, ir a los talleres, ya no es solo segregar dopamina, serotonina, es irte con un buen sabor de boca, quererte más a ti, porque al final es querernos más, comprendernos más, entonces, la finalidad, es esa, no sé si te contestaba, Sí, bueno, quería hablar también, antes de que nos quedemos sin tiempo, de otra, de las facetas, de tu vida, de tu trabajo, que has mencionado también, que es Lazarillo, y bueno, yo creo que todo tiene mucho que ver, las emociones, juegan un papel importantísimo, en la interpretación, y el clown, tiene mucho también, de interpretación, yo quería preguntarte, en qué te ha ayudado, tu oficio, como clown, y toda la formación, tanto en risotopía, clown, también esta última parte, de ingeniería emocional, a la hora de aplicarlo, con tu alumnado, de las escuelas de Lazarillo, cuánto aplicas de todo esto, trabajando con ellos, porque el teatro, es también un manejo constante, de emociones, ¿no? Por supuesto, cuando eres actor, lo único que haces, es reflejar las emociones, de un personaje, y las situaciones, de un personaje, entonces, va todo, yo no podría ser Juan, si no, o sea, si no, va todo en el paquete, entonces, cuando, imparto las clases, en Lazarillo, claro que hablamos de emociones, de emocionarte, hablamos de clown, no expresamente de clown, pero sí que utilizo el clown, porque se puede utilizar, en teatro, es una técnica teatral, entonces, aplicar la improvisación, la escucha, la escucha, porque en clown, se escucha al público, que es lo que mi personaje, me está diciendo, la mirada, la mirada entre nosotros, crear grupo, he creado, desde aquí también mando un saludo, a la escuela de adultos de Lazarillo, jolín, que son un grupo de personas, que están abiertas, a todo, 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 todo lo que propongo, o sea, no hay ninguna, cuestión, decir, no, esto no, nos costará más, nos costará menos, pero lo primero que he creado en Lazarillo, en la escuela de adultos, es crear grupo, y acompañarnos, entonces, ahora mismo en Lazarillo, estamos viendo máscara neutra, que es expresar, a través del cuerpo, muchas veces, pues el actor, la palabra, y los gestos, dicen mucho, pero el cuerpo, habla mucho más, que la propia palabra, no puedes decir, que estoy contento, cuando estás en una posición, sí, estoy muy contento, es, es eso, entonces, todo va relacionado, y todo lo utilizo, son herramientas que tengo, no podría, sería muy avaricioso, por mi parte, tener unas herramientas, y no compartirlas, con la gente, que está conmigo, pues Juan Carlos, yo, estamos llegando ya casi al final, pero, no me gustaría, despedir esta entrevista, sin hablar, de esa otra parte, de Juan Carlos, que es Cachola, que es tu personaje, con el que, bueno, pues nos deleitas, en muchos espectáculos, por mencionar algunos, está el gran regalo, risotopía, estado utópico, de la risa, te hemos visto, como decíamos antes, de maestro de ceremonias, a lo largo de todo el carnaval, entonces, yo quiero preguntarte, ya no como Juan Carlos, sino como Cachola, en que está Cachola ahora, o que tiene, ahora mismo entre manos, donde vamos a poder disfrutar, de este personaje, que, que tanto nos alegra, y tantos momentos, nos ha, nos ha regalado. Bueno, pues, ahora lo más inmediato, tengo este fin de semana, un microteatro, en Basida, de milamores.clown, que es muy bonito, dura unos 20 minutos, el micro, luego también, me ha propuesto, la Colal Matera Asunta, ser el maestro de ceremonias, del certamen escolar, de Villancicos, estas navidades, tengo pendiente, también un espectáculo, para cerrar, el espectáculo de risotopía, aquí en Manzanares, con un colegio, en diciembre, y luego, en Luciana, también, con el ayuntamiento, pues, maestro de ceremonias, con los reyes magos, y luego, el espectáculo, el gran regalo. De momento, eso, eso, bueno, para haberte lo dicho con Cachola, tenía que haberme puesto, en modo Cachola, pero, pero, nada, yo, es que, es que, es que sacamos a Cachola. Venga, vamos a sacarlo, porque, por lo menos que despida Cachola, la entrevista, claro. Yo te traigo un regalo, que no podía ser otro, que le regalo a todos mis alumnos, que es como no es, una nariz, la nariz, pues yo me la voy a poner, sí, o qué, nos la ponemos. sí, hay un, está, en, en, en clown, siempre. A ver cómo nos queda la nariz, bueno, yo es que la, tengo la cabeza un poco grande, creo, Juan Carlos, bueno, Cachola, perdón, pero, más o menos, así, así luciríamos, de payaso, yo creo que, que me pega, eh. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, estar aquí, pues, nada, que me has invitado para una entrevista, estaba antes del otro, antes de ir yo. Bueno, pues, te voy a pedir, Cachola, que despidas la entrevista, y que despidas el programa, porque nos vamos, esto ya es el final del programa, ya se acaba, pero te voy a pedir que despidas, a nuestros amigos y amigas de Ágora, y que les emplaces al programa, de la semana que viene, al próximo jueves, así que todo tuyo, Cachola, va a despedir hoy el programa. Oh, madre mía, qué responsabilidad más grande. Bueno, pues, nada, que, espero que seáis muy felices, y nada, ya se aproximan las navidades, y todo, eh, no sé, que se haga ahora mismo, me podéis ver, pues, por, por, en distintos espectáculos, ah, los talleres, que ha dicho antes del tiempo, este que había aquí, que eso, está loco, eh. Y nada, que seáis muy felices, y os mando muchos besos, desde Cachola, y ya está, no sé qué más quieres, es que no me has dejado tiempo. Yo lo que hago siempre es decirle a la gente que sea feliz, así que con esa despedida, yo me voy a quedar, y le doy las gracias a Juan Carlos Cabeza, a Cachola, a Cachola, me voy a quitar ya la nariz, me voy a quitar ya la nariz, uy, ya está, vale, se ha roto, bueno, esto luego lo arreglamos, bueno, pues con esa nariz que me voy a quedar, para que no se me olvide nunca, esa payasa que llevo dentro, que hay que sacarla más a menudo, y esas emociones que nos has explicado, yo quiero agradecerte también, que nos, bueno, pues que nos hayas contado, todo lo que, lo que tenías que contarnos hoy, invitamos, como decíamos al inicio, a visitar esta página web, risotopia.org, donde podemos encontrar, todos esos proyectos, y nada, te esperamos sobre los escenarios, nos veremos por allí, y muchísimas gracias Juan Carlos, por habernos acompañado hoy. Pues nada, gracias a vosotros, y por darme la oportunidad, de poder expresar, porque mucha, nos cuesta mucho, que llegar a la gente, porque no saben lo que es, entonces, que nos dediquéis estos minutos, para nosotros, es un gran regalo. Pues un gran regalo, también ha sido tenerte hoy aquí, y un gran regalo, que ustedes nos hayan acompañado, un jueves más, así que les esperamos, en la que será nuestra quinta entrega, de la quinta temporada, próximo jueves, a las ocho y media de la tarde, que ya les avanzamos, será un especial, con motivo del 25N, del Día Internacional, para la eliminación, de la violencia contra las mujeres, así que, no se lo pueden perder, muchas gracias, y que sean felices, y que se rían mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!